En este episodio hablamos sobre lo que puedes y lo que no debes hacer con inteligencias artificiales. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 27 de enero de 2023. OnePlus publicó un teaser de su tableta. Muestra un color halo green o verde halo y una cámara trasera centrada en orientación vertical. Según los informes, la tableta se lanzará junto al OnePlus 11 5G en el evento de la compañía el 7 de febrero. En un operativo en conjunto, el FBI y la Europol incautaron el sitio de pagos de Tor y los sitios de filtraciones de datos de la organización de ransomware Hype. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Europol anunciaron que se coordinaron para infiltrarse en la infraestructura de Hype desde julio de 2022. Con este acceso, las fuerzas de la ley alertaron a los objetivos antes de que ocurrieran ataques, proporcionaron claves de descifrado a más de 1,300 víctimas y evitaron hasta 130 millones de dólares en rescates. Hype ofrece servicios de ataques de ransomware desde junio de 2021. El FBI calcula que obtuvo 100 millones de dólares por extorsión. BuzzFeed utilizará herramientas de OpenAI para mejorar y personalizar el contenido. El CEO, Jonah Peretti, le dijo al personal que las herramientas mejorarán la experiencia del cuestionario, informarán nuestras lluvias e ideas y personalizarán nuestro contenido para nuestras audiencias. Un ejemplo sería que se le hicieran preguntas a un lector y se podría usar ChatGPT para crear pitches personalizados para shows de Netflix. Se espera que el contenido se lance en febrero. Joshua Broder de Do Not Pay iba a utilizar un sistema automatizado para proporcionar todas las respuestas a los automovilistas que deban de confrontar una multa de tráfico a partir del 22 de febrero. Broder había encontrado una corte que técnicamente permite el uso de los audífonos. Eso permitiría que el sistema automatizado escuchara la voz del juez y pudiera crear respuestas que el acusado podría repetir en la corte. Broder dijo a MPR que varios colegios de abogados estatales dijeron que presentarían cargos penales por ejercer la abogacía sin licencia si seguía con su plan, por lo cual abortó la misión. Pasamos a la noticia más importante del día y es que, continuando con inteligencias artificiales, el profesor de la Universidad de Pensilvania, Ethan Mollick, ha solicitado a sus alumnos que utilicen ChatGPT en lugar de prohibirlo. Cabe destacar que el uso es con condiciones específicas, como el que los alumnos le pregunten por ideas para proyectos de clase, así como darle seguimiento a esas ideas. El profesor ha comentado que le enseñamos a las personas a hacer operaciones matemáticas en un mundo donde abundan las calculadoras. Dentro de las políticas académicas que se están estableciendo en sus clases, cabe destacar que lo más importante es que los alumnos reconozcan y hagan público cuando han usado la asistencia de una herramienta como ChatGPT. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en Like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a Joel Mesa, quien me mandó la nota que vamos a discutir a continuación. Antes de hablar y entrar a detalles sobre este tema, cabe destacar que lo que muchos presentan como una inteligencia artificial, comillas comillas, es más una marca o una categoría en donde se incluyen herramientas que pueden ser sofisticadas y otras que honestamente no lo son tanto. Es importante este detalle porque hay quienes creen que un asistente de voz como los de Amazon o los de Apple son inteligencias artificiales cuando son artificiales, pero no son precisamente inteligentes. ChatGPT es una herramienta que se ha estado popularizando durante los últimos meses y el público en general ha estado fascinante y como que le avalaban mucho algunas de las ventajas que puede presentar cuando tienden a ignorar muchísimas de las limitaciones que tienen, pero con el uso de esta especie de arma intelectual se está afilando para que tengas un cuchillo tecnológico más adecuado. En el sector educativo, algunos institutos han estado poniendo limitantes o incluso prohibido el acceso a este chatbot avanzado. ¿Por qué? Porque el dejar este tipo de instrumento a alguien que no está consciente de cómo hacer uso responsable puede ocasionar más problemas que soluciones. La correcta implementación de estos instrumentos es algo que se está implementando de manera adecuada en otros lugares. Si sabes que tus alumnos van a hacer trampa, puedes enfocar tus esfuerzos en direccionar su interés en estas aplicaciones para que haya un proceso de aprendizaje y no solo la generación de textos presentados como tareas que no sirven ni a los educandos ni a los educadores. Las comparaciones de estos chatbots con calculadoras, que son instrumentos que cargamos en nuestros bolsillos dentro de una aplicación dentro de nuestro celular, es adecuada, pero no debemos de exagerarla. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tienes que hacer una cuenta sencilla y no traes tu celular ni una calculadora? ¿Acaso eres de las personas que se quedan así como que? Ah, sí, dos más dos. Ah, sí, espérame tantito. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado a usar esas herramientas que están siempre tan disponibles que no te esforzaste tal vez en aprender un proceso ni en mecanizarlo, que en realidad es algo que te puede servir y es una herramienta de instrumento de aprendizaje, esta misma repetición. Entonces, imagínate qué va a pasar cuando te pregunten una opinión o tener una especie de discusión y de repente te vas a quedar así como que, ah, es que no sé qué pensar porque no le he preguntado nada a ChatGPT. Digo, tenemos algunos casos en los cuales, sobre todo con la edad, se nos olvidan los nombres y dices, ching, déjame lo busco en el IMDB o en Wikipedia o algo por el estilo, porque ubico todas las referencias, pero se me olvida el nombre de esta persona. Entonces, ahí estamos viendo que cuando no tenemos acceso a estas herramientas, tenemos limitantes que pueden ser honestamente muy castrosas. Para que ChatGPT tenga un uso extenso, falta bastante tiempo. ¿Por qué? De entrada, bueno, es una herramienta que es gratuita en este momento y tienes que estar peleándote por los lugares para poder hacerle algunas preguntas. Y fue gracias a que Microsoft le estén invirtiendo literalmente en los miles de millones de dólares que esto se ha logrado mantener. ¿Qué es lo que se ocurre si este proyecto no es sustentable y no puede generar ingresos económicos? Pues probablemente va a desaparecer y a final de cuentas, imagínate qué va a pasar con todos los que se mal acostumbraron a hacer preguntas para generar algún tipo de texto o respuesta o una receta o un proceso o una guía o una recomendación, porque estaban acostumbrados a creer que ellos estaban haciendo un texto cuando solo metían un par de preguntas y lo medio revisaban. De la misma manera que hay a muchos de los artistas que tenemos, comillas comillas, que creen que con tres promes ya son unos genios de la ilustración. Quien desea hacer trampa en el terreno escolar lo va a hacer si tiene los recursos. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto. Antes no necesitabas tal vez un chat GPT, pero le ibas a pagar tal vez a un compañero de la escuela para que te hiciera la tarea, para que te hiciera incluso la tesis. Y a final de cuentas, ahí tenías una especie de sistema en el cual los más privilegiados con más dinero iban delegando estas responsabilidades o estos trabajos que deberían de estar haciendo a otras personas mejor preparadas, pero que igual necesitaban el dinero o tener el tiempo para ofrecer su servicio. Ahora bien, imagínate que esto va a pasar con un abogado y que estuvo delegando todos estos reportes, estos trabajos y este aprendizaje no lo tuvo ya que no hizo todo el proceso. ¿Confiarás en él? ¿En alguien que se graduó con honores pero que sus trabajos fueron generados en su mayoría por terceros humanos o tecnológicos? ¿O en alguien que hizo su trabajo y sabe cómo resolver problemas cuando no tenga acceso a estos recursos? El camino correcto implica el conocer y aplicar de manera adecuada estas herramientas. En el terreno educativo es complicado porque los programas académicos tardan años en actualizarse en un mundo en que en tres meses hemos visto cambios impresionantes. Algunos ven como prohibiciones algo que es más bien una precaución y un enfoque. Piensa en esto como si fueran las clases de educación sexual en la escuela, en donde no te pueden prohibir que tengas relaciones, pero al menos te pueden explicar sobre las flores, sobre las abejas y los preservativos, y esto buscando prevenir consecuencias no deseadas. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber sobre las escuelas que han prohibido el uso del chat GPT, revisa nuestro episodio 291 en donde hablamos más al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana. ¡Gracias!